FNAF Entonces llegué a mi casa y pues como no tenía nada que hacer Pues dije, voy a ver videos de FNAF Entonces me vicié, pero me vicié a ver videos de teoría Ver videos de gameplay, ver videos de lo que sea Si ponía FNAF ya me gustaba Y resumidamente estuve así durante 3 meses de mi vida En el cual fui perdiendo un poco de mi vida social Hasta que dije, oye pues mira Me voy a comprar un juego de FNAF Entonces fui mirando cual era el mejor juego de FNAF Y me salió que era el 2 Entonces dijo, obviamente voy a crear internet y voy a comprarme el 2 Entonces me compré el 2 y a primera dije Que juego tan malo, repulsivo Asqueroso, esto no es lo que yo Me hayan prometido, que caca de juego Pero de todas formas me vicié al juego Y me dije que lo terminaba, y recuerdo estar 30 horas solo para el 10-20 Y cuando termine de 20 me dije ahora mismo Me siento el amo, voy a ir, voy a hacer lo mismo Con el primer juego, voy a hacer lo mismo con el tercer juego Voy a hacer lo mismo con el cuarto juego, voy a comprar todos los libros Voy a comprar todos los peluches, y así es mi historia De como conocí a FNAF Y perdí mi vida social, chao FNAF FNAF FNAF